Hola chicos, bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desactivar buscar mi iPhone lo podemos hacer en el mismo dispositivo entrando en configuración, seleccionando el perfil, le damos a encontrar y aquí en la sección de encontrar, buscar mi iPhone y desactivamos esta opción, buscar mi iPhone colocamos la contraseña y se desactiva la función pero les voy a enseñar una alternativa adicional en caso de tener problemas con el dispositivo así que sin más que decir, vamonos a la computadora ahora chicos, la mejor alternativa para desactivar buscar mi iPhone en caso de no poderlo hacer desde el mismo dispositivo es desde una computadora, es de una forma muy fácil, muy sencilla, la cual les explicaré a continuación lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro explorador de internet y entrar en la página oficial de iCloud, www.icloud.com allí vamos a entrar en la página y ya luego de que cargue la página nosotros vamos a tener que colocar nuestras credenciales nuestro Apple ID, nuestro correo y la respectiva contraseña esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a necesitar entrar con nuestra cuenta de hecho, esta cuenta que vayamos a colocar en iCloud debe ser la misma cuenta que tenemos en nuestro dispositivo entonces, luego de colocar el correo electrónico colocamos la contraseña y accedemos luego vamos a, en este caso, recibir un mensaje de texto o una notificación con un código de seguridad de doble factor y ya una vez de haberlo colocado pues en este caso podemos indicarle al explorador si podemos confiar en el dispositivo o no yo en este caso, como estoy utilizando mi portátil personal le voy a dar en confiar, pero ya eso depende de cada quien una vez que nosotros hayamos accedido a la cuenta lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente lo primero es entrar en el apartado de buscar aquí nosotros vamos a poder visualizar en donde se encuentra nuestro dispositivo esta es prácticamente la opción de buscar mi iPhone en donde, aquí desde la página web de iCloud nos va a mostrar el dispositivo ahora, nosotros podemos ir acá podemos ir a este apartado que dice todos los dispositivos y podemos observar que el dispositivo se encuentra conectado tiene conexión a la red y en este caso nos ubica la localización sin embargo, en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es dirigirnos acá a buscar mi iPhone y luego le damos acá a este apartado que dice ajustes de la cuenta como tenemos conexión a internet y hemos localizado el dispositivo solamente tenemos uno tenemos que irnos hasta los ajustes y aquí abajo nos muestran los dispositivos que tenemos asociados a la cuenta vamos a seleccionar el iPhone en donde queremos desactivar buscar mi iPhone y ya luego le damos simplemente a esta X para eliminar el dispositivo de la cuenta luego nos va a aparecer este mensaje eliminar iPhone de Carlos el dispositivo volverá a aparecer cuando se conecte a internet le damos a eliminar y ya lo que va a hacer es desactivar buscar mi iPhone super fácil y super sencillo ahora también podemos desactivar buscar mi iPhone desde la opción de buscar siempre y cuando el dispositivo se encuentre apagado o sin conexión en esta oportunidad simplemente le damos aquí al dispositivo y luego nos va a aparecer esta X para poder eliminar el dispositivo de la cuenta recuerden que en este apartado tenemos que asegurarnos de que le demos a eliminar ya que si le damos a borrar iPhone vamos a eliminar toda la información que tengamos en el dispositivo es importante tener siempre una copia de seguridad antes de hacer este procedimiento lo más recomendable es hacer una copia de seguridad con iTunes pero hay otras alternativas que nosotros tenemos disponible en nuestra página web de TinoShare una vez que le demos a la X nos aparecerá este mensaje en donde dice que este iPhone está enlazado con ID de Apple si eliminas este iPhone otras personas podrán activarlo y usarlo le damos a eliminar y ya posteriormente el dispositivo será eliminado de la cuenta y hemos desactivado buscar mi iPhone en esta oportunidad así que espero que les haya gustado no olviden que si les sirvió este video y les ha gustado apoyarnos con un like, un me gusta recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y los invito a que se suscriban a este canal toda la información estará en la descripción del video muchas gracias y hasta pronto